En uso de la palabra, el doctor Roberto Gargarela, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la UBA. Doctor Gargarela, en uso de la palabra. Gracias, ¿se escucha? Sí, muy bien. Bueno, me complace otra vez participar en el debate. Yo quería hacer un punto más bien pequeño, digamos, sobre la cuestión procedimental y de interpretación de la Constitución, en parte en respuesta a lo que muchos colegas dijeron, ayer el doctor Barra, hoy el doctor De Martín, y también el buen colega, estimado el doctor Pablo Gargarela, que me acaba de anteceder. Y quería desafiar ese modo de pensar la interpretación constitucional. Y concentrándome en esto, los procedimientos y la interpretación, voy a dejar de lado aquello de lo que me ocupé en la presentación anterior y de lo que tantos han hablado ya, que son las cuestiones sustantivas, de por qué tenemos razones para impulsar un proyecto, digamos, de salud reproductiva. Yo creo que los argumentos sustantivos están sobre la mesa, son claros y son contundentes, vinculados con lo indebido de utilizar el derecho penal para tratar cuestiones de salud, la distinción entre persona y vida, que la colega Miriam Berman también estaba enfatizando recién. El modo en que unánimemente y en la Cámara de Diputados celebraron, digamos, la aceptación de la ley de fertilización asistida, digamos, que es absolutamente relevante para pensar por qué, digamos, los argumentos en favor de políticas de reproducción pueden ser absolutamente consistentes con lo ya hecho por el Congreso. Pero yo decía, quiero concentrarme en lo procedimental e interpretativo. Y digo esto, me parece que debemos resistir una idea que muchos colegas en particular avanzan acerca de cómo se interpreta la Constitución, como si la Constitución incluyera compromisos ocultos en los intersticios de los artículos, como si los derechos constitucionales fueran objetos, como si fueran planetas externos a nosotros, ajenos a nosotros, que científicos con grandes aparatos, digamos, de telescópicos reconocen, pero nosotros como ciudadanos comunes no podemos reconocer. Yo creo que tenemos que resistir la idea de que la Constitución viene con contenidos precisos. Por el contrario, la Constitución es, sobre todo, un manual de procedimientos para que tomemos las decisiones sustantivas. La Constitución no es una caja que ya incluye todas las respuestas. La Constitución se compromete explícitamente con algunos valores que enuncia, digamos, de modo expreso, pero luego lo que hace es establecer las reglas procedimentales para decidir las cuestiones sustantivas. Esto es, no están las respuestas, cuestiones sobre aborto, sobre eutanasia, no están predecididas por la Constitución, sino que tenemos el procedimiento para tomar esas decisiones. Entre paréntesis, digamos, la Constitución sí, explícitamente, se compromete con ciertos, digamos, asume ciertos compromisos, por ejemplo, vivienda digna, por ejemplo, participación en las ganancias de las empresas, por ejemplo, control en la producción, que de repente desaparecen, pero, digamos, en cambio aparece aquello que la Constitución no dice. Yo propongo frente a eso, frente a esa idea, digamos, insistir con esto, la idea de que la Constitución es, sobre todo, un procedimiento para que una sociedad que disiente, que desacuerda, ¿por qué? Porque somos sociedades plurales, porque somos sociedades multiculturales, tenemos procedimientos para ponernos de acuerdo. Y los procedimientos a través de los cuales, entonces, interpretar la Constitución no son de que venga un constitucionalista y nos revele, digamos, lo que ninguno de los ciudadanos sabía, que venga un experto en derecho y nos diga que, en realidad, en la hoja quinta del Tratado 4 estaba escondido, digamos, el principio del derecho del niño. No, frente a lo que la Constitución no dice, tenemos un procedimiento que es el de la conversación democrática, la conversación entre iguales, para llevar adelante, digamos, esa construcción. Es una construcción la decisión sobre qué es lo que queremos hacer sobre los puntos de la Constitución sobre los cuales desacordamos, sobre los puntos específicos vinculados con temas que son controvertidos y tenemos que aceptar el desafío de la controversia, tenemos que aceptar el desafío de desacuerdo. ¿Y qué hacer en casos de desacuerdo? Conversar a través de los procedimientos democráticos, lo que yo llamaría una conversación entre iguales. Uno podría decir, bueno, pero esto es muy abstracto, ¿qué tiene que ver conversación entre iguales con Argentina? ¿Qué tiene que ver conversación entre iguales con abortos? Bueno, lo cierto es que Argentina dio un ejemplo extraordinario en el 2018 de cómo puede llevarse adelante una conversación entre iguales. Sobre este tema salimos todos a conversar en las calles, en los clubes, en las escuelas. Eso es el gran inicio de una conversación entre iguales. Había un extraordinario jurista que murió muy joven, Robert Kober, que decía que el derecho era sujeto muy habitualmente a las interpretaciones que imponían los órganos ya definidos de la Constitución, lo que él llamaba, digamos, lecturas jurispráticas. Esto es, cuando una institución mata, digamos, la diversidad de lecturas que existen en la sociedad sobre cómo pensar un derecho. Y yo creo que lo que hizo el Congreso en la oportunidad anterior, cuando descartó el tratamiento de este proyecto, fue esa operación jurisprudencia que es matar la posibilidad de que se siguiese desarrollando la conversación entre iguales sobre un tema sobre el cual disentimos. Y lo cierto es que la sociedad ha avanzado extraordinariamente en la reflexión. Yo diría, tomando como punto de base un caso como FAL, yo creo que el nivel de acuerdo, el nivel de sofisticación que ha alcanzado la discusión es extraordinario. Doctor, me queda un minuto, le voy a pedir. Sí, el problema fue el modo en que instituciones como el propio Congreso están destruyendo esa posibilidad de la conversación colectiva. Entonces, lo que yo diría es esto, es rechazar la invitación que nos hacen muchos juristas sobre cómo desentrañar lo que está oculto detrás de la coherencia. Cuestiones en las que nos dividimos, cuestiones en las que disentimos como este tema que hoy se trata, deben ser resueltas a través del procedimiento constitucional, que es el procedimiento de la conversación entre iguales. Bueno, eso diría. Gracias. Gracias.